Qué tóra, para que conociste se apefcias de rio y fóricis índesis de Kendrick Coderteo edition tú Resilisius tv ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ¡siμπέθερη! ¡Syμπέθερη τι φτιάς! Καλά εσύ, κχχχχχχχχχ... Πολύ ωραία! Καλώς ευρία. Βουλευεύευε. Δεν λες, ο κοιός καλός είναι, αλλά και η κόρη που την έδωσα είναι μια χαρά. Δεν έχω παράπονωση παρακαλώ. Τα παιδιά είναι μια χαρά. Όλα, όλα, όλα. Ενίσου πέσαιρ συμπέθερη. Να' είσαι καλά. Πολύ καλά. Για πες τανειάς. ¿Qué te lo hiciste? ¡Aas le llame, yo me pongo! Mi pongo, pero ¿qué es lo que me pongo? Solo me pongo, que tengo algunas cosas así, para darles. Todas las madres, muy bien. Los madres, mordes, las madres, los 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 madres. Las madres, las madres, las madres y las madres. Ya, ya, yo ya te trame y me estaba jugando. Ahora ya te chame más y nos volvamos. ¿Qué te puedes decir? Ya tienes tío spare'loj. Ya tienes tío, ya tienes. ¿필 chifrc you me? No te interrumpo con tu culias, pero, si yo te pucas. Sí, sí. No, sí, solo conianos. Es una sola laaca. Voy a tuCD fragen. ¡V instances! ¡¿Te lo riskaron! ¡¿Dажи algo! Exacto! ¡¿No habíachemistry! ¡¿Por ink millions de� noص? ¡¿Por SEO?! ¡¿Dé lo que hicieronszyme ahora! ¿Has acordé de sufríектa. Pero me puse dentro de una biop케이. Las amaranuras Autumn Autumn pick me up you put it'd S. La de 서ngú buena de serけれbien! ¿Tara de destino de everywhere en verdad? ¿Pero andar de este pueblo de la población? ¡C rein! ¿Cómo yo pienso ir juntos 나�ismas? É Nigel, pese. EstasCorre en el bebé. ¿Pete? ¿Te restas un octavo por el planning, el big bapticano? ¿Por qué? Entre el segundo起來. ¿Ohes,性 de paz? ¿Non, yo, Race weary? ¿Qué pasa, Edio? ¿Puedo ir a la muchas gracias a la Pradana de la República del siglo XXI? ¡No, no! En la Escuela de Argentina. ¿Qué es lo que puso en la Pequeta de la República? ¡No, no! En el que se ascien a una nuven siente. ¡Ah! En el DruENTAL dango! ¡Bueno! ¡Bueno! La mujer que la que... ¿qué es? ¡Eleoni! ¡B paso! ¡Eleoni! ¿Psoy se le llama ese con que veta el para el pericante? ¡Muy! ¡Pale aquí! ¡Y aquí tengo el gran report de Núti Hafequé! ¡Gracias, Núti! ¿Qué haces? ¡Gracias, Mágí! ¡Adiós, nos lo leemos! ¿Qué haces hoy? ¡Ah! 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 ¡Ay, Mágí! ¿Thυμάσαι για εκείνον τον άστεγο που σου έλεγα που όλη τη μέρα ήταν έξω από το σπίτι μου και μου ζητούσε λεφτά? Ναι, ναι, το θυμάμαι. Γιάννη τον λένε. Και εσύ πού το ξέρεις? Γίναμε, φίλοι. Όλη τη μέρα μαζί είμαστε. Γιατί? Γιατί η τάπεζα πήρε και το δικό μου το σπίτι. ¡Ah! ¡Ah! Ho 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 ho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!